Música Porque el alma se vacía, como el cántaro en la nube, el amor acaba. Porque su aire se desliza, como zumba la caricia, el amor acaba. Música Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba. Música Porque el corazón de base, llega un día que se parte, el amor acaba. Música Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Música Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Música Música Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Música 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 Música